¡Suscríbete al canal! Hacemos un análisis resumido de cómo ha acabado la Liga Española, de cómo ha acabado la Premier, de cómo ha acabado la Serie A y la Bundesliga Vamos a ver pues los datos y vamos a opinar de ellos Empezaremos con la Liga, pero antes quiero recordaros que si os gusta esta sección y queréis que esté cada jornada aquí para hacer un análisis de todo Hacérmelo saber con un buen me gusta, sí que es cierto que estoy trabajando tarde, pero claro, como me he tomado un poco de aire esta tarde Digo, coño, tengo que hacer más vídeos para la audiencia Recordad que mañana hay Champions, mañana ya empezaremos con la previa directamente de ese Juventus-Barça Retorno cara a cara de Cristiano Ronaldo Messi No lo perdáis porque narraremos ese partido en directo, ¿vale? Así que vamos a comenzar sin más dilación, señoras y señores, con la Liga Española Y tenemos aquí los resultados de esta jornada, de esta jornada 12 Y tenemos un Athletic Bilbao 0, Celta 2 Cuidado con ese Celta, ¿eh? Que ayer hacía falta la victoria como el comer Levante 3, Getafe 0 Sorprendente ese resultado, un Levante que también está en descenso Y que necesitaba esta victoria como el comer Y el Getafe le expulsaron a dos jugadores A dos, ¿eh? Incluso David Soria dijo que no se podía hacer prácticamente más Cuando te meten un gol temprano y encima te expulsan a uno Sevilla 0, Real Madrid 1 Gol en propia de Bono, recordemos Atlético de Madrid 2, Valladolid 0 Sigue más líder que nunca el club del Cholo Simeone Tenemos la sorpresa Cádiz 2, Barça 1 El Barça no pudo fuera de casa Ante un Cádiz que está demostrando una vez más Siendo la revelación de esta liga E incluso también habiendo ganado al Real Madrid En esta jornada No, no, en esta jornada En esa temporada Granada 3, Huesca 3 Partido loco, ¿eh? Partido loco Luego tenemos una Sassona 0 Betis 2 Que venía de una muy mala racha el Betis, ¿eh? Villarreal 0 Elche 0, ¿eh? Villarreal que le va a costar mucho estos puntos Que no ha podido cosechar los tres, ¿no? A la vez 0, Real Sociedad 0 A la vez Con 1 o menos Y la Real Sociedad Que iba tan bien líder, ¿eh? O rozando el liderato prácticamente Y no pudo controlar a la vez con 1 o menos Con 1 o menos Y luego ya por último tenemos un Eibar 0 Valencia 0 Sigue en la mierda Que... Ya te digo Puede ganar al mejor Y puede ganar al peor Ese es de Valencia, ¿no? Es capaz de lo peor Y de lo mejor Vamos a ver cómo está la clasificación Para que nos ubiquemos, ¿eh? Atlético de Madrid líder En solitario Con 26 puntos Le sigue la Real Con dos partidos más, ¿eh? Incluso A 25 puntos Villarreal 21 Real Madrid en cuarta posición Con 20 puntos De momento el Real Madrid Aquí entra en Champions League De momento Cádiz En la quinta posición Con 18 puntos El Sevilla sexto con 16 Le sigue el Granada Betis El Barça En el puesto número 9 En el puesto número 9 A 3 puntos ¿No? A 3 puntos Es que lo estoy... Yo estoy flipando, ¿vale? A 3 puntos Del descenso El Barça Tiene partidos De menos Eso es cierto Pero está a 3 puntos A día de hoy Del... Del... Osasuna que Está en puerto de descenso Bueno, le sigue el Elche Eibar A la vez Valencia Athletic Club de Bilbao Getafe Que mal, está en el Athletic Y en el Getafe, ¿no? Celta Levante Que ha salido después de esa victoria Contra el Getafe Del puesto de descenso Y ya en puestos de descenso Osasuna Valladolid Y Huesca Que no gana Vamos Ni a la de 3 Cero partidos perdidos Cero partidos perdidos Sí Del... Del Huesca 8 empatados Y 4 perdidos Bestial, ¿eh? Bestial Vamos a ver la tabla de goleadores y asistencias Tenemos aquí a Ollar Zabar Líder goleador De esta liga Santander 7 goles Le sigue Gerard Moreno Y Yago Aspas Con 6 goles Y luego ya con 5 Joao Félix Luis Suárez Y Paco Alcácer En las asistencias Líder está Ángel Correa Con 5 4 tiene canales Negredo ya con 3 Con Jesús Navas Y Jordi Alba Y Juan Camilo Hernández Suárez Que lo veo aquí abajo ¿Vale? Vamos ahora señores y señores Con la Premier Como ha acabado la Premier Después de esta jornada 11 Tenemos un Barley Everton Empate a 1 Que pena, ¿eh? Con lo bien que había empezado el Everton De verdad, ¿eh? Manchester City 2 Fulham 0 Luego tenemos aquí Un West Camp 1 Manchester United 3 Chelsea 3 Leeds 1 Buen Chelsea, ¿eh? Ahora Albion Que no Albion 1 Crystal Palace 5 Buena goleada Sheffield United 1 Leicester City 2 Sigue luchando en Leicester Luego tenemos un Tottenham Hotspur 2 Arsenal 0 Bestial el rendimiento De Tottenham De José Mourinho Yo os pregunto a los madridistas ¿Os gustaría un retorno De Mourinho al Real Madrid? Lo dejo ahí Liverpool Contundente 4 a 0 Frente al Borges Y luego tenemos por último Un Brickton 1 Schottampton 2 Vamos a ver aquí la clasificación de la Premier ¿Cómo está? Tottenham Hotspur Líder 24 puntos Empatado con Liverpool 24 puntos Le sigue 2 puntos por debajo El Chelsea Y el cuarto El Leicester City Que emocionante Sinceramente Esto es una liga Esto es una liga emocionante Y lo de la liga española Es tontería De verdad Tontería Esto es una liga emocionante Fijaos, ¿eh? 4 Luchando por Por el líder Y es que A 4 puntos menos Está el Southampton, ¿no? Luego está el Manchester United En la sexta posición City en el séptimo Que ha remontado bastantes puestos Westcam Octavo Everton ¿Cómo ha bajado el Everton? Qué lástima, tío Qué lástima del Everton De verdad Es que fijaos Los últimos 5 partidos del Everton Empate Derrota Victoria Derrota Derrota Había empezado muy bien el Everton Pero Al final Han bajado del sueño El Volves El décimo Crystal Palace 11 12 está en Aston Villa Le sigue al Newcastle Leeds Arsenal Brickton Fulham Barley Albion Y Schilfield United En la última posición Que ha perdido Madre mía Ha perdido 10 partidos Y un empatado Qué lamentable, Dios mío Qué números tan lamentables Vamos a ver la tabla de goleadores y asistencias Tenemos a Donovan Calvert-Lewin Con 11 goles Líder goleador Pichichi Le sigue Heung-Min Son Con 10 goles Luego ya con 9 Está Jamie Vardy Y Mo Salah Y ya con 8 Harry Kane Que vaya temporada Un bestial Se está marcando El inglés Y Vanford También con 8 asistencias Harry Kane Líder con 10 Kevin De Bruyne Con 6 Le sigue Grealish Que jugadorazo Por cierto Grealish Me encanta 5 asistencias 5 asistencias Bruno Fernández Con 4 También con 4 Jock McHinn Y Lucas Digne Vamos ahora señores y señores Con la liga italiana La serie A Y tenemos aquí en la jornada Rosuolo 0 Crotone 0 Napoli 4 Sampdoria 1 Milan El todopoderoso Y renaciente Milan 2 Y Fiorentina 1 Genoa 1 Vamos a ver Como está la clasificación Y está Milan Líder En solitario Con 26 puntos Un Milan Que no ha perdido Ni un solo partido De momento En esta serie A Le sigue el Inter Como ha remontado el Inter Por cierto Con 21 puntos Si no me equivoco 21 puntos Y luego ya está el Napoli La Juventus Como está bajando Bueno como ha bajado Realmente Con 20 puntos Empatado con el Napoli Luego le sigue el Sassuolo Roma Lazio El Asberona Atalanta Bolonia Cagliari Sampdoria Benevento Atalanta por cierto En un partido menos Udinese Svecia Parma Fiorentina Torino Genoa Y Crotone En la última Posición Donde no han ganado Ningún Partido Y por último Vamos a ver Como está La serie La serie A En goleadores y asistencias Y nos iremos Con la última Liga Zlatan Ibrahimovic 10 goles Sigue ahí Plasmado como pichichi De la liga italiana Zlatan Ibrahimovic A sus 39 años Le sigue Cristiano Ronaldo Con 8 Empatado con Romero Lukaku Cuidado con Romero Lukaku Bestia Andrea Belotti con 7 Y Ciro Immobile con Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao Con 6 Goles Y luego ya Asistencias Líder Dries Mertens Con 5 Con 4 Con 4 Está Chiesa Mkhitaryan Soriano Y luego ya con 3 Mora Takandreva Y Viraki Y vamos a ver Como está la Bundesliga La tenemos aquí En la jornada 10 Hertha Berlín 3 Unión Berlín 1 Friburgo 2 Montes Gladbach 2 Cuidado eh El nuevo rival Del Real Madrid Bueno el nuevo rival El próximo rival Del Real Madrid Mejor dicho Ha empatado a 2 Con el Friburgo Cuidado Cuidado con la motivación Con la que pueden venir eh Colonia 2 Wolfsburgo 2 Frankfurt 1 Borussia Dortmund 1 Cuidado eh Luego tenemos aquí Armenia 2 Mainz 0 5 1 Bayern 3 Leipzig 3 Que partidazo eh 6 goles en un mismo partido De estas dos bestias Werder Bremen 1 Stuttgart 2 Schalke 0-4 0 Leverkusen 3 Y por último Hoffenheim 3 Y Augsburgo 1 Vamos a ver Como está la clasificación De la Bundesliga Bayern líder en solitario Con 23 Le siguen Leverkusen Con 22 Leipzig 21 Dortmund 19 Podríamos decir Que también es una liga Bastante competitiva Wolfsburgo Le sigue en quinta posición Union Berlin Montech Gladbach En el séptimo La séptima posición Pensaba que iba a estar más arriba El Montech Gladbach Pensaba que iba a estar más arriba Y de hecho En los últimos cinco partidos Dos empates Y una derrota Podemos ganar eh Podemos ganar Yo creo que el Real Madrid ganará Contra el Montech Gladbach Stuttgart Frankfurt Hoffenheim Augsburgo Hertha Berlin Werder Bremen Friburgo Colonia Aquí encima ha empatado Con el Friburgo El Montech Gladbach En el puesto de 14 Colonia Y luego ya en puestos de descenso Arminia Mainz 05 Y Schalke 04 Que esta vez sí que yo creo que va a descender ya Y por último Vamos a ver la tabla De goleadores y asistentes Robert Lewandowski Con 12 Erling Haaland Con 10 Vaya lucha de titanes Andrés Silva Con 7 Empatados ya también Con Kramaric Mateta Alario Y Wergerst Y luego ya Asistencias líderes De Thomas Müller Ya con 5 después Kamada Kingsley Coman Max Kruse Y Trimmel Con 4 En fin Aquí os tengo el repasito De las 4 grandes ligas Espero que Al menos Hayáis estado informados Aquí en este vídeo Si te gusta esta sección Un buen me gusta Suscribiros al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao